En los últimos años, la filosofía española está experimentando un cambio de ciclo histórico, en gran parte debido a la profunda crisis económica, política y cultural que está viviendo el conjunto de la sociedad española. Con el final de la dictadura y la llegada de la democracia, se inició en España una gran renovación de los estudios de filosofía, protagonizada por una generación de filósofos y filósofas que retomaron la herencia de Ortega y de María Zambrano, y situaron a la filosofía española en pie de igualdad con la de otros países del mundo. Sin embargo, la generación que hizo la transición filosófica ya ha fallecido o se ha jubilado, y el relevo generacional se está viendo dificultado por unas políticas educativas muy regresivas, que han impuesto reformas no consensuadas, recortes económicos, reducción del profesorado y supresión de materias de filosofía. En este cambio de ciclo histórico, los filósofos y filósofas españolas han decidido unir sus fuerzas para facilitar la cooperación entre todas las personas e instituciones relacionadas con la profesión filosófica y para defender la dignidad de esta profesión ante las administraciones públicas y ante la ciudadanía española. La Red Española de Filosofía, o simplemente la Red, es una organización que pretende representar al conjunto de la comunidad filosófica española. De hecho, reúne a la mayor parte de las asociaciones, instituciones docentes y centros de investigación relacionados con el ejercicio de la profesión filosófica. Está formada por unas 70 entidades públicas y privadas, entre ellas el Instituto de Filosofía del CSIC, 24 facultades universitarias integradas en la Conferencia Española de Decanatos de Filosofía y más de 40 asociaciones de diferentes campos temáticos, niveles educativos y comunidades autónomas. La creación de la Red se acordó el 5 de mayo de 2012, en unas jornadas celebradas en la Universidad Complutense de Madrid. Los acuerdos adoptados en aquellas jornadas se recogieron en la Declaración de la Filosofía Española, publicada en todos los idiomas oficiales de España y en otros cuatro idiomas europeos. La Red tiene su sede en Madrid, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Para conocerla mejor, puede visitarse su web oficial y sus páginas en Facebook, Twitter y YouTube. En las jornadas fundacionales de la Red se acordó organizar un congreso trienal de ámbito estatal y de temática general, abierto a los profesores e investigadores de todas las áreas filosóficas y de todos los niveles educativos. Y abierto también a los profesionales que trabajan fuera de las instituciones académicas. El primer Congreso Internacional de la Red Española de Filosofía, REF, se ha celebrado del 3 al 5 de septiembre de 2014, en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia, que ha ejercido como coorganizadora y anfitriona. Era la primera vez que se celebraba un congreso de este tipo y la respuesta de los profesionales de la filosofía ha sido impresionante. Han participado filósofas y filósofos de toda España, pero también de otros países de Europa y de Latinoamérica. Todas las propuestas recibidas han sido sometidas a un riguroso proceso de evaluación ciega por parte de los miembros del Comité Científico. Los participantes han podido exponer sus propuestas en cualquiera de las diferentes lenguas oficiales del Estado español y en cualquiera de los idiomas de más amplio uso académico en Europa y América. El Congreso se abrió con la conferencia inaugural del presidente de la red, Antonio Campillo, titulada Tierra de nadie, filosofía y sociedad global. Y concluyó con la conferencia de la profesora emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona, Victoria Camps, titulada La filosofía ante la precariedad. El Congreso fue clausurado por el rector de la Universidad de Valencia, don Esteban Morcillo Sánchez. Difícilmente se podrán transferir cosas si no se sigue produciendo y generando conocimiento nuevo. Y la historia de la filosofía nos demuestra que sigue siendo viva y que sigue estando y siendo muy importante para la sociedad. Durante tres días y en varias sesiones paralelas, se han debatido un total de 270 comunicaciones, distribuidas en 10 secciones temáticas, 12 simposios monográficos y 7 talleres, entre ellos una lectura dramatizada de dos relatos filosóficos. El título elegido para este primer Congreso, Los retos de la filosofía en el siglo XXI, era una invitación para que las filósofas y filósofos españoles debatieran sobre las grandes cuestiones teóricas y prácticas suscitadas por el mundo contemporáneo. Las propuestas presentadas en este Congreso son un mapa bastante representativo de la filosofía que se hace hoy en España en los más diversos campos temáticos. Ontología, Antropología, Ética, Política, Estética, Lógica, Lenguaje, Conocimiento, Ciencia, Técnica, Educación, Historia del Pensamiento y Estudios de Género. Las cuestiones debatidas en las secciones temáticas, en los simposios monográficos y en los talleres prácticos, han puesto de manifiesto que los filósofos españoles se toman muy en serio los retos que el siglo XXI nos plantea a todos los seres humanos. Algunos han propuesto recuperar y revisar críticamente la propia tradición filosófica, tanto española como europea, para confrontarla con los problemas del presente. Por eso, ha habido simposios sobre la Ilustración, Marx, Kant, las filósofas y escritoras del siglo XX y el pensamiento político del exilio español de 1939. Otros han propuesto nuevos instrumentos conceptuales para afrontar los grandes retos de la nueva sociedad planetaria. Y lo han hecho en simposios dedicados a la argumentación en la era digital, el papel activo de las éticas aplicadas, la fraternidad, el cuidado, la sustentabilidad ecológica y la relación con los animales no humanos. Y otros han debatido sobre los confines de la propia filosofía y sobre el papel que debe desempeñar en la cultura del siglo XXI. Uno de los simposios y la mayoría de los talleres se han dedicado a analizar la relación de la filosofía con otros saberes, el lugar que debe ocupar en el sistema educativo y cómo debe renovarse su enseñanza. A la vista de la diversidad y la relevancia de las propuestas que se han presentado, la red tiene previsto publicarlas y difundirlas por diversos medios para que sean conocidas en el resto del mundo y también para que contribuyan a enriquecer la vida cultural y los grandes debates públicos de la propia sociedad española. El Congreso ha contado además con numerosas presentaciones de libros, revistas, colecciones editoriales y nuevas asociaciones filosóficas. Varias editoriales han instalado puestos de exposición y venta de obras de filosofía. Se han celebrado también dos actividades complementarias a los trabajos del Congreso. La obra de teatro de Conkant, a cargo de la compañía gallega Inversa Teatro. Y el documental Nanuk el Esquimal, con acompañamiento musical en directo. El jueves por la tarde, en el Ecuador del Congreso, se celebró la Asamblea General de la Red. La Asamblea eligió a la nueva Junta Directiva, que continuará estando presidida por el profesor Antonio Campillo. Además, se acordó que la Universidad de Zaragoza sea la sede del segundo congreso que se celebrará en 2017. La red pretende que estos congresos se celebren cada tres años, que cuenten con la participación más amplia posible y que poco a poco se conviertan en el principal espacio de encuentro y de debate de toda la comunidad filosófica española. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!